Y esta pandemia está generando graves daños económicos, tanto en todo el entorno que genera riqueza para nuestro país y también la interrelación en el mundo. Por eso nos contactamos con Jorge Castro, como abogado y analista internacional de muchos años de experiencia y seguramente ha pasado también muchos momentos difíciles, pero como este no hay antecedentes en el mundo y por eso nos contactamos con él como para la posibilidad de tener un concepto claro y real de cómo ve en la situación que tenemos una economía alicaída y que este coronavirus de alguna manera determinó una instancia muy difícil y vemos el pospandemia, cómo salir adelante de esta realidad y también teniendo en cuenta variables internacionales como la baja extrema del barril de petróleo, todas alternativas muy difíciles. Por eso Jorge Castro hace pocos días tuvimos contacto con él y nos comentaba sus pensamientos de esta manera. Todo depende ahora de la intervención del Estado para lograr reanudar el proceso de crecimiento económico absolutamente paralizado en el momento actual y que ya encuentra la Argentina en su tercer año de recesión económica continuada. Este sería, me parece, el punto fundamental establecer. Es claro, pero lógicamente nuestras pymes están muy alicaídas y que de alguna manera el sector exportador, el campo, una vez más está dando una respuesta cierta y real porque felizmente está en plena actividad y puede generar un paliativo de alguna manera y generar las divisas necesarias, pero todo eso no va a alcanzar, no va a alcanzar el comercio digital, no va a alcanzar el paliativo, la ayuda que podamos recibir del Estado. Realmente se torna muy, muy difícil y tendremos que, de alguna manera, buscar un trabajo en conjunto, entre las fuerzas políticas, dejar de lado su identidad partidaria y ponernos todo con la humildad necesaria para encontrar entre los sindicatos, el sector empresarial, los que dan trabajo, buscar algo alternativo y equilibrado para pasar este 2020, ¿no? Absolutamente. Mire, el dato que hay que tomar en cuenta es que ya hay un consenso en la Argentina, tanto del sector productivo, esto es las grandes cámaras empresarias encabezadas por la Unión Industrial, también los sindicatos, en el sentido de que es preciso normalizar de manera pausada y pautada, pero necesariamente normalizar, la actividad productiva del país. Esto, en realidad, ya ha comenzado a ocurrir. Piense usted que en la provincia de Buenos Aires son más de 90 los distritos o municipios que no tienen prácticamente ningún caso de la epidemia de coronavirus y, por lo tanto, sus intendentes, tanto radicales como peronistas, le han pedido al gobernador Kicillof comenzar el proceso de apertura de su economía y de normalización de las actividades productivas. Y esto va a ocurrir necesariamente. En el Gran Buenos Aires, incluso, hay varios partidos que ya han reclamado al gobierno de la provincia la necesidad de abrir sus economías y de comenzar nuevamente las actividades productivas. Entre ellos, por ejemplo, en el propio conurbano borarense se encuentra el partido del Tigre, también el de Merlo, también el de Bursaco. En general, comienza a generalizarse la tendencia a la normalización económica. Ya en la ciudad de Buenos Aires se nota en los últimos dos días mucha más gente en las calles y mucho más autos en los caminos y en las calles. En otros términos, el proceso de normalización de la actividad económica es un proceso irreversible e innecesario. La cuestión es el modo y el ritmo en que esto se realiza. Pero el camino está inequívocamente trazado. Jorge, esto será una oportunidad también para que las autoridades actuales, nuestro gobierno nacional, quienes tienen la responsabilidad hoy de conducir los destinos de nuestra economía, de toda nuestra sociedad, tomen la decisión definitiva del achique necesario para reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal. Esta es una muy buena oportunidad como para sincerarnos, que es lo que yo les decía anteriormente, sincerarnos y poner en juego las reformas necesarias. Pero mire, el asunto es este. La situación económica en la Argentina en estos primeros meses de 2020 es profundamente recesiva. El cálculo que hay que hacer es el que hacen todas las consultoras y los organismos internacionales, incluso, es que este año la recesión de la economía argentina va a estar por encima de los cinco puntos del producto. En otros términos, la cuestión ahora es cuál es la capacidad que tiene el Estado para gastar más, no para gastar menos. Y la Argentina tiene muy escasa capacidad en este sentido, ante todo, porque es un país que carece de moneda y que carece de crédito internacional. Ahora la Argentina se ha sumergido en un camino que es el default de su deuda pública en dólares en el exterior bajo jurisdicción extranjera. Este es el dato fundamental a tomar en cuenta en este momento en lo que se refiere a la relación de la Argentina con el mundo. El default unilateral de la deuda pública argentina en dólares bajo jurisdicción extranjera, esencialmente norteamericana de Wall Street. Hoy lo que está en juego es la sobrevivencia de las empresas argentinas, comenzando por las pequeñas y medianas empresas, pero también abarcando algunas de las más grandes empresas argentinas. Hoy lo que está en juego es la vida empresaria de estos núcleos de actividad económica que son la razón de ser de la creación del empleo en la Argentina y al cual el país debe apostar por necesidad su instinto de sobrevivencia. Jorge Castro, también teníamos una gran esperanza del desarrollo de vaca muerta, pero junto con el coronavirus o provocado como consecuencia del coronavirus, el petróleo se viene a pique y esto pone también en serio riesgo una esperanza que teníamos del autoabastecimiento y generar riqueza a través de vaca muerta. ¿Cómo están dadas las reglas de juego con este protagonismo del petróleo a nivel mundial? Por primera vez en la historia el precio del petróleo en el hemisferio americano a través del denominado índice West Texas West Texas es el único el índice único del petróleo en los Estados Unidos y por extensión en el hemisferio americano. El otro índice que existe es el índice europeo que es el Brent el Brent esto es el precio del barril de petróleo en los últimos dos días ha estado por encima de los niveles negativos que por primera vez en la historia tuvo el West Texas que es el índice del petróleo en el hemisferio americano. La Argentina la explotación de petróleo en la Argentina no se rige por el West Texas que ayer tuvo niveles negativos de precio en el mercado mundial menos 37 dólares el barril por primera vez en la historia se rige por el Brent europeo y el Brent europeo estuvo ayer por encima de los 20 dólares el barril es un nivel muy bajo del precio del petróleo en el mercado mundial en el caso del Brent pero al mismo tiempo está necesariamente por arriba del West Texas que es el indicador referido al hemisferio americano y sobre todo a los Estados Unidos. El dato que hay que tomar en cuenta es que la explotación de petróleo de vaca muerta no depende solo no depende solo del precio del petróleo hay que agregarle también otro indicador que es el que señala cuál es la capacidad que tiene el país para recibir inversiones del exterior que es la tasa riesgo país esto es el nivel de sobreprecio que existe en toda crédito o inversión que se realiza en la Argentina respecto a los niveles que tiene ese mismo producto en los Estados Unidos especialmente en los títulos del tesoro norteamericano a 10 años este indicador fundamental de la capacidad que tiene un país de América Latina para recibir inversiones o créditos en el caso de la Argentina es el más elevado del mundo está por encima de los 4.000 puntos básicos esto significa en otros términos que la Argentina carece de toda credibilidad internacional y que es un país que ofrece la imagen de un país en alto riesgo que con un nivel de riesgo país de más de 4.000 puntos básicos que es el nivel actual lo que indica es que ese país es considerado por el sistema financiero internacional un país en default un país que no puede ni va a cumplir con sus obligaciones de la deuda pública internacional Bueno, muchas gracias Jorge por permitirnos este contacto y escuchar lamentablemente las realidades de nuestra economía y lógicamente el mensaje para los más jóvenes ¿qué mensaje de aliento le podemos dar a esos profesionales esos chicos que están estudiando que están todos de alguna manera cuidándose de estas alternativas sanitarias que nos plantea esta pandemia pero ¿qué mensaje de optimismo le podemos dar o qué es lo que esperan ustedes los jóvenes para nuestro país poder sacarlo adelante? Mire, yo le diría que una de las mejores características a estos jóvenes le diría que una de las mejores características de la condición de argentinos es la lucidez política este es un país extremadamente politizado por lo tanto formado por gente muy inteligente y gente muy apasionada las dos cosas al mismo tiempo la pasión es un elemento fundamental para el conocimiento sin pasión no hay conocimiento y lo que hay que decirles a estos jóvenes es que la confianza no el optimismo no el optimismo la confianza en el destino histórico de la Argentina debe ser hoy porque está fundada en valores reales más grande que nunca muchas gracias Jorge un abrazo y que siga bien hasta luego encantado gracias por llamarme gracias